Hola, yo soy Denicio y te traigo este maquillaje inspirado en Tiffany, la novia de Chucky. Es una colaboración con mi amiga Carelis de Facebook. En la cajita de información te dejo su canal para que pases a ver su video. Y si quieres ver cómo hice este maquillaje, compáñenme a verlo. Voy a comenzar aplicando pegamento en todas las cejas. Voy a tomar mi polvo translúcido, este es el de la marca Vichy. Y lo voy a poner donde puse el pegamento o el pep. Después voy a tomar este correcto, que es de una marca asiática, viene así en barrita. Y lo voy a aplicar en toda la ceja para palparla. Voy a tomar este primer, este es de la marca TNGO. Y lo voy a aplicar sobre el rostro. Voy a aplicar mi base, esta es la de Cicatricure. Voy a sellar con mi polvo translúcido. Con un acuacolor negro voy a hacer la ceja. Voy a tomar esta sombra de Bisú, que es la 43 carmí. Y la voy a empezar a aplicar en la parte de aquí abajo. Y en la parte de la cuenca. Voy a tomar este Jumbo de Viacol, que es negro. Y lo voy a poner en esta parte. Con una brochita lo voy a difuminar bien. Después voy a tomar mi sombra negra. Y la voy a poner encima. Difuminando. Voy a tomar mi Jumbo negro. Voy a tomar mi Jumbo negro. Y lo voy a poner en esta parte de aquí. Voy a poner. Voy a poner este Jumbo en el mismo lado. Voy a poner un poco de corrector en esta parte. Y lo difumino. Voy a tomar esta sombra enacarada. Y voy a dar un poco de luz en esta parte de aquí. Voy a afinar un poco las facciones con este bronzer, que es mate. Voy a poner este bronzer, que es un poco más oscuro. Y lo voy a poner acá. Vamos a sentar los pómulos. Voy a marcar unos puntitos que Tiffany tiene. Y lo difumino con los dedos. Voy a tomar este rubor. Voy a empezar a hacer los labios. Voy a tomar un lápiz delineador negro. Y aquí voy a hacer como... una esquinita. Voy a tomar este Jumbo de Mañapos, que se llama Marca Fuchsia. Y aquí le voy a poner los pómulos. Y encima voy a poner este labial indeleble, que es de la marca Mía Tierra, en tono rojo quemado. Que es idéntico al vino de Organics. Voy a poner este puntito que tiene en su lunar. Ya me puse pestañas prostitzas. Voy a poner cremium en las pestañas inferiores. Voy a poner una red para ponerme la peluca. Con un acuacolor negro voy a pintar el cuyer que trae Tiffany. Y por último me puse una chamarra de piel. Y así es como quedaría este maquillaje. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, comparte el video. Dale like y nos vemos en otro video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.